¡Adelante Cuscatleco! ¡Demostrando apoyo por nuestra selección! ¡Un truco de esta! ¡Vuelve la pasión! Arriba con la selección, arriba con la selección El lingo de la afición, también de la selección Ahora, ahora, ahora sí salvadoreños vamos juntos a ganar Arriba con la selección, arriba con la selección El lingo de la afición, también de la selección Dale, dale aficionado, apoya tu selección Arriba con la selección, arriba con la selección El lingo de la afición, también de la selección ¡Adelante Cuscatleco! ¡Demuestra ya tu pasión! ¡Arriba con la selección salvadoreña! Arriba con la selección, arriba con la selección El lingo de la afición, también de la selección Tu pasión por la selecta, ahora debes demostrar Arriba con la selección, arriba con la selección El lingo de la afición, también de la selección Cantemos salvadoreños con el alma y corazón Arriba con la selección, arriba con la selección El lingo de la afición, también de la selección Ahora vuelve la esperanza, vamos con la selección ¡Arriba con la selección salvadoreña! Arriba con la selección, arriba con la selección El lingo de la afición, también de la selección Arriba con la selección, arriba con la selección El lingo de la afición, también de la selección Arriba con la selección, arriba con la selección El lingo de la afición, también de la selección Arriba con la selección, arriba con la selección ¡Arriba con la selección salvadoreña! Arriba con la selección, arriba con la selección El lingo de la afición, también de la selección Arriba con la selección, arriba con la selección El lingo de la afición, también de la selección Arriba con la selección, arriba con la selección El himno de la prisión, también de la selección ¡Nos vemos en el Estadio Cherara!